Hola Ignacio, buenas tardes para vos y toda la teleaudiencia. Así es, somos Cat Pro Maquinaria, una agencia oficial de la marca New Holland, que nos dedicamos a la venta de maquinarias agrícolas a 0 kilómetros, ya sea de tractores, cosechadoras y pulverizadoras. Y bueno, hemos decidido instalarnos en poco tiempo, en breve, perdón, mediados de febrero del año 2025 aquí en la localidad de Huincarrenancó, sobre Ruta Nacional 35, precisamente en el kilómetro 526, ya que bueno, hemos visto que esta es una zona muy productiva, muy ligada al campo y bueno, últimamente hemos crecido en la empresa con el tema de las ventas de maquinarias agrícolas. Es una empresa que está radicada ya desde hace muchos años en la ciudad de Río Cuarto. Así es, es una empresa que nació en la ciudad de Río Cuarto a mediados del año 2010 y bueno, con el paso de los años comenzó a incrementar, a crecer, digamos, y bueno, gracias a Dios se nos da la oportunidad de volver a abrir una agencia aquí en la localidad de Huincar. Como decís vos, la idea es mantener un contacto más directo con los clientes. Exactamente, la idea es tener un contacto más directo con los clientes, ya que bueno, ofrecemos servicios de repuestos, servicios a campo, y bueno, también lo que es la venta de maquinarias agrícolas a 0 kilómetros y también la venta de implementos agrícolas de la marca Comofra y Maízco. Están ofreciendo en estos momentos un sorteo también a los clientes, ¿no? Exactamente, tomamos la iniciativa de realizar el sorteo de una camioneta de una FIA Estrada que dicho sorteo se va a realizar a mediados de septiembre del año que viene, precisamente en la Expo Rural de Río Cuarto. Así que bueno, para mayor información van a, los que pueden, que se acerquen a nuestra agencia así en la ciudad de Río Cuarto, que es Avenida Godoy Cruz 564, o lo pueden hacer telefónicamente, que es mediante el número 33358-4300-177. Bueno, y lo que estamos viendo detrás es la obra donde van a estar ubicadas las oficinas administrativas de la nueva sucursal, ¿no? Exactamente, es la nueva obra que bueno, seguramente va a estar finalizada para principios del año 2025, así que bueno, los esperamos.